¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, hace un rato acaba de terminar la Feria del Libro, después de tres semanas. Ahondó la grieta. No sé si se esperaba que la saldara, pero por lo menos que... Bueno, confiarle a la Feria del Libro que sale, ¿no? Bueno, esas cosas. Viste, va por la séptima edición el libro de Cristina, 50.000 más, superó largamente los 300.000. Y eso hizo que la única editorial que de alguna manera salvó la ropa en un contexto de crisis muy fuerte sea sudamericana. Para que te des una idea, cada stand tiene como un objetivo al que hay que llegar de ventas, ¿no? Y todos estuvieron un 25% por debajo. O sea, se nota la crisis también ahí. Absolutamente. Al que llegaba le permitían a los empleados un premio, 5.500 pesos en libros. Bueno, sudamericana lo pudo hacer. Un kirchnerista te diría, ¿ves? Todavía no llegó y ya está redistribuyendo. Redactivando. Redistribuyendo. Redistribuyendo el ingreso. Pero bueno, el tema de... ¿Cuál es el saldo de esto? Que la verdad es que ya había desconfianza con el gobierno entre la Feria del Libro o entre la Fundación del Libro y el gobierno. Y esto, el acto del jueves, directamente terminó de empeorar una relación que ya venía tirante. ¿Por qué? A ver. Venía tirante primero por la inauguración. Acordate que ya el año pasado el secretario, en ese momento era ministro de Cultura, había sido abuchado, no pudo hablar. Bueno, este año pasó lo mismo. Pasó lo mismo. Pero este año había sido distinto. Mirá, ahí tenés... Esto fue este año, los bachilleratos... El año pasado. Ah, el año pasado. Bueno, los profesorados, los bachilleratos populares. El problema es que el secretario de Cultura esperaba... Esta es la de este año. Esta es la de este año. Primero habían hablado antes. Bueno, ¿cómo es? Porque el año pasado me silbaron, ¿no? Dice el secretario. ¿Cómo vas? No, va a ser bien cuidado. Precios cuidados. Sí. Gritos cuidados. Uf, gritos cuidados. Hubo ocho que parece que se colaron. Lo que dice la Feria del Libro, habré con tres personas de adentro, y dicen nosotros no organizamos eso. Entonces, el secretario de Cultura dice, ¿cómo no organizaste? Cristina va. Hay un acto con 40.000 personas afuera. Viene el rey de España al Congreso de la Lengua. Va el presidente. No vuelo una mosca. Yo supongo que debe haber más gente propensa a silbar a Cristina Kirchner que al secretario de Cultura. Y me silban a mí. Entonces, eso generó una serie de acusaciones vía, por ejemplo, redes sociales. Y viene el acto de Cristina. Te voy a mostrar un tuit que le molestó mucho al gobierno institucional de la feria. Mirá. Bueno, Cristina presentó, sinceramente, en una feria del libro, colmada y unida en un grito, Cristina Presidenta. Eso fue el mensaje, lo que dice, en realidad, la Fundación del Libro. ¿Por qué molestó? Porque les parece que es partidario. Bueno, es una información. Sí. ¿No? Lo que dice, en realidad, la Fundación del Libro es, nosotros, acá hay de todo tipo de opinión. ¿Y cómo informaron la presencia de Beluto en la Fundación del Libro? Bueno, ahora sí querés. No, porque terminó peleándose. Sí, hay un tuit del vicepresidente. Hay un tuit del vicepresidente. Mirá, Alejandro Bacaro, que es presidente de la Sociedad Argentina de Escritores y Vice, le contesta a Beluto. Estaba encendido. Entonces, le contesta esto por radio, la radio AM750. No sé por qué Beluto habla de la dictadura. Él es un nostálgico de la dictadura que pretende que la gente no se exprese. Bueno, entonces, todo esto, adonde una cosa que ya venía mal, como decíamos. ¿Extraña la dictadura a Beluto, vos decís? ¿Qué edad tenía a Beluto durante la dictadura? ¿Y a Beluto qué tendrá? ¿50 años? Sí, ¿qué edad tendría? ¿Y adolescente? ¿Adolescente? ¿Chiquito? Menos, menos. Hagamos bien la cuenta, pero 12 años. Se dicen muchos disparates, ¿no? Pre-adolescente, bueno. Recordemos, estas cosas, porque acá la pregunta lo hablaba recién Marcelo Guirmá, ¿en el mundo cómo es? Porque en el mundo, se supone, he hablado con gente que estuvo varias veces, la más importante es la de Frankfurt, después vos tenés la de Guadalajara, tenés la de Bogotá. En general, puede haber cuestiones aisladas, algún incidente, después vamos a ver alguno, pero tratan de tomar un poquito más de distancia. Eso es un poco la idea. Hubo, no sé si te acordás, en el 2011, no bien recibió el premio Nobel Vargas Llosa, lo invitaron a abrir la feria y carta abierta, en particular dos personas, Horacio González y José Pablo Feynman, pidieron que no viniera. Al final tuvo que interceder Cristina para que viniera. Bueno, eso fue básicamente lo que pasó. Hay componentes también importantes económicos. El gobierno bajó mucho las compras de libros de texto escolares, se llaman literatura complementaria, por ejemplo. No así la ciudad de Buenos Aires, viste cómo siempre se diferencia, ¿no? En eso Rodríguez Larreta, La Matanza también sigue comprando, pero eso de alguna manera ahondó la grieta. Ahora yo te decía... Larreta tiene... Tiene más presupuesto, ¿no? Desde ya. Ayer estuvo Menem firmando libros también. Bueno, yo te decía, ¿cómo es en el mundo? ¿Qué libro? Ahí está, mirá. ¿El libro de Menem? El libro de Menem. Este editorial, bueno, está al revés. Duncan, sí. Este editorial es que lo pagó él. Claro, claro, sí. Lo pagó él. Es un editorial que... Sí, efectivamente. La barra de Sper se cruzó con la de Kicillof también entre las presentaciones. Y aparentemente, como la de Racing Independiente, pero aparentemente no pasó nada ahí. Se cruzaron la banda de Kicillof con la de... La de Sper con la de Kicillof. Con la de Sper. Sí. Quería cerrar con esto. Siempre hay algún incidente en la feria. Hay personajes más polémicos que otros. Vargas Llosa, yo lo mencionaba recién, es uno de ellos. En la Feria del Libro de Bogotá del 2014, hubo alguien que se paró en el público, lo increpó y rompió un libro de Vargas Llosa en la cara. Y Vargas Llosa contestó de esta manera. Mirá. Gracias. Sí, es cierto. Él decía que... Se termina matando gente. Se termina matando gente. Quiero terminar agradeciéndole a ese señor por esa interrupción. No, no, lo digo sinceramente. Ustedes no saben qué aburridas pueden ser unas conferencias literarias en un país como Inglaterra. ¡Qué maravilla! Que se levante, ¡ah! ¡Qué maravilla se levante un señor! Grita, truena, rompe un libro. ¡Fantástico! Este país está lleno de vida. América Latina está llena de vida. Gracias a gentes como esa, escribimos los libros que escribimos. Los necesitamos. Son provocadores fundamentales que están detrás de las grandes aventuras literarias. Muchas gracias, señor. Le deseo una larga vida. Bueno, esperemos que de esto surja nueva literatura. Bueno, ya surgió, porque el récord de ventas de Cristina nace una estrella. Desde Harry Potter que no había semejante éxito. Mirá vos. Vamos ahora al whisky con Pancho. Viene Carola y va a ver la historia que cuenta Carola, entrelazada con una historia que ya venimos contando, acerca de ese misterio que rodea al cuadro de De La Vega, el mural de De La Vega, que fue vendido en un precio récord en otra feria. Arte va. Ya volvemos.